Sí, esto se hizo entre sábado y domingo, había lugares que estaban en la plaza juntando también y bueno, después se ha traído todo acá y clasificamos ropa, los alimentos ya y conjuntamente que hoy el Club Argentino, el Club San Martín y los bomberos ayer y hoy también están juntando y bueno, después almacenamos todo acá para después ya reunirnos y ver a dónde va derivada toda esta mercadería. Parece que la plaza está cubierta, está pidiendo que no nos envíen más cosas. Sí, esos son comentarios que no han llegado, pero de igual manera nosotros vamos a esperar más cerca del fin de semana. Hay teléfonos de Cáritas de Buenos Aires, así que nosotros nos vamos a manejar con Cáritas de Buenos Aires. Estamos esperando un poquito que se alivien un poco allá para poder mandar todo esto que ya está clasificado. ¿Cómo lo clasificaron? Todo lo que es limpieza, agua mineral por otro lado, la parte de alimento ustedes van a ver en cajas, lo que es azúcar, hierba, todo, todo dividido para que allá se le haga más fácil la tarea. Y lo que es ropa, ropa de niños por un lado, de abrigo por el otro, lo de mujer y lo de hombre. O sea, prácticamente no van a tener ese trabajo para separar esto. No, de acá sale todo listo, listo para que ellos puedan entregar. La gente ayudó mucho, la gente de Marcos Juárez ha cumplido. Muchísimo, muchísimo. La verdad que no tenemos más que agradecimientos y que se queden tranquilos que la mercadería va a llegar a su destino. ¿Quién no pudo venir en la semana? ¿Cómo tiene que hacerse? Bueno, tenemos entendido que el Club Argentino y Bomberos van a estar toda la semana recibiendo mercadería. De igual manera, acá siempre hay gente, si es por alguien, por algún horario, lo demás, nos pueden encontrar acá también a nosotros. Pero los centros que están recibiendo es el Club Argentino y Bomberos.